Hola amigos, ¿estáis hartos del calor? Pues tenemos una propuesta para vosotros para pasar un verano mucho más fresquito. El ATST de LEGO Star Wars de Hoth. Importante, no es cualquier ATST y no va a haber bosques de por medio que puedan tirarte troncos los Ewoks y demás. El de Hoth ahí es todo plano, solamente tienes cuatro cuevas llenas de guampas y nos hemos propuesto montarlo. Como le cogimos el gustillo hace poquillo cuando montamos el UCS del Land Speeder de Luke Skywalker, ya no sabe uno ni hablar, tanto nombre, tanto nombre. Hemos dicho pues vamos a montar otro. Y entonces tenemos el ATST de Hoth, que se ve muy poquito en la peli del episodio 5, pero se ve, de hecho se ve que parece el pequeñín de los ATAT cuando están invadiendo la base Eco, así que vamos a ponernos a ello. Voy a abrirlo aquí, luego ya me lo llevaré a mi casa y empezaré con la fiesta. Y vamos a ver el momento mágico que es... ¡Ah, magia! Magia potagia. Vamos a ver de cuántas bolsas se compone este set. No es pequeño, parece que sí, pero no. Y tenemos una, dos, tres y cuatro. Y por supuesto el manual de instrucciones. Vamos a ver si es el simplificado como el otro. Nada, te trae un poquito de publicidad aquí al principio. Os lo pongo para que lo veáis vosotros. La famosa herramienta que le gusta a Zoca. Tiene afición por verme utilizar la... ¡Qué mal suena! Pero suena utilizar la herramienta para quitar piezas. Y luego ya pues empezaríamos con toda la fiesta y el desglose de piezas que viene siempre al final para que nos aseguremos de que no se haya perdido nada. Siempre viene alguna más extra, sobre todo de las chiquititas. Y vamos a ver si viene aquí el número de piezas porque no lo he mirado antes. Y no, sigue sin venir. Así que nos aguantamos. Así que nada, chicos, me lo voy a llevar para casa y os voy a enseñar cómo se monta. Tampoco tiene mucho misterio porque encima viene con la chuleta. . . . . . . . . Gracias por ver el video. 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 No sé si se ve bien. Creo que lo he acercado mucho y se pixela. Lo que mola de esta es que dispara. ¿Veis que tiene la fichita roja pequeña de uno? Que si le pulsamos aquí en la teclita esta que tiene... A ver que no la saque. Y esa ya ha desaparecido y la encontraría algún día debajo del sofá. Vas a ver. Esto por un lado son las minifiguras que vienen. Que siempre es gracioso enseñarlas. Pero claro. Lo que interesa es verlo grande, grande, grande. Vamos a acercar un poquito. ¿Vale? Para que veáis. Veis que la cabeza pivota. Aquí pivota en exceso. Porque probablemente alguna conexión ahí dentro no estará suficientemente apretada. ¿Vale? Y se gira sola. Si la veis que si la ha suelto se gira sola. Pero está bien construido porque... Esto que tiene aquí. Esta ruleta. Sirve para girar toda la cabeza. Lo que he dicho antes. Los que tengáis una TST anterior a Lego. Casi todos llevan esto. Que básicamente sirve para esto. Cuando lo suelto. Tiqui, 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 tiqui. Gira solo. ¿Vale? A ver. Otra ventaja que tiene. Igual que tienen otros ATST recientitos. Es lo que justifica el aviso de no se lo pongan cerca a los niños porque se sacan un ojo. Que es que dispara. Tiene aquí las dos piecitas que son los dardos de Lego. Y aquí detrás. Vuelvo a girar por aquí. Tiene los dos pulsadores que sirven para que disparéis. ¿Vale? Entonces si te quieres cargar a Chewbacca o a la soldado rebelde que viene ahí todo flipada. Pues voy a poner aquí porque si no voy a estar buscando la pieza el resto de mi vida. Y dispara. Y luego puedes disparar el otro también. A ver si me da la mano. Es que lo malo de tenerlo aquí sujeto en el aire es que no me da para más la mano. Bueno, esa ha desaparecido. Otra que va a haber que buscar. Pues está muy chulo. Aquí arriba. A ver si no se me suelta. Que estas partes siempre son un poco más peliagudas. Vamos a acercarlo a la cámara otra vez. Tenemos la parte interior. Es que aquí no se va a ver con el tiro. Bueno, tiene ahí la cabinita para que me pueda meter al soldado, al conductor de la TST. Y que la pueda gozar. Bueno, veis que lleva los dos cañonazos delante. Y dos armas cada una en un lateral. ¿Vale? Esta y esa. Las patas las podéis colocar en distintas posiciones. Yo la he colocado así porque es la única manera de que se tenga en pie. Pero en el momento en que las colocáis de alguna otra posición, lo más probable es que termine venciéndose. Al final la podéis encontrar en otra posición si queréis que parezca como que está andando y demás. Pero bueno. Y os lo voy a comparar con este. Que este tiene unos años. Este salió más o menos cuando estaba la campaña promocional de Rogue One. Que bueno, tiene algunas diferencias. Para empezar, la más notable probablemente sean los cañones. Veis que este tiene los cañones largos, que es el nuevo. Y este, pues los tiene más cortitos. Para que se la midan. Las ventanas también están abatibles en el de Rogue One. Os lo voy a enseñar un poquillo así para que lo podáis ver y lo pueda yo manipular. Pero igual, se abre la cabinita. Dispara. Las patas. Gira la cabina. Este, de hecho, no se gira solo. Así que la puedo girar más tranquilamente. Pero vamos, están muy chulos. Y esta nueva versión, pues la verdad. Para tener variedad y que, joder. Si te coges una TST que no sea el que había sacado. Por ejemplo, este. El de Rogue One. Que lo acabo de ver y no me había dado cuenta. Pues lleva pegatinas en las patas. El de Hoth no. El de Hoth las lleva como, digamos que tú realizas la propia construcción del mecanismo de la pata. Pero vamos, que en general, pues son dos figuras de ATST muy chulas que pueden combinar. Porque, como veis, pues no quedan mal juntas. La altura prácticamente es la misma. Este es un pelín más alto, pero muy poquito. Y tiempo de construcción, que no se me olvide deciroslo. Son unas dos horitas, más o menos. No se te va a ir mucho más. La mayor problemática que vais a encontrar es en las patas. Porque las patas están fabricadas con este tipo de piezas. Las habéis visto en el proceso de construcción. Que muchas veces, pues te puede resultar en la perspectiva que vienen las instrucciones. Un poquito más complicada de ver. Pero en general es muy molona. Es una figura muy chula. Que la podéis exponer perfectamente. Ya sea con sus minifiguras. Vamos a traer aquí a Chewbacca. Que te vas a ir a buscar tú ahora después la pieza. Porque la has perdido tú. Ah, no haber llevado la ballesta, macho. Es muy chula para exponer con las figuras. O en solitario. O con otro ATST. O si tenéis otro vehículo del Imperio. También puede quedar muy chulo. Si tenéis un ATAT del Imperio. Pues evidentemente va a quedar fenomenal. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo. Es un montaje muy sencillito de Lego. No es tan complicado como el previo que habíamos hecho. Pero muy divertido de hacer. Muy divertido de montar. Y que os pueda amenizar una tarde perfectamente. Así que nada, chicos. Que la fuerza os acompañe. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!